Desde desarrollo comunitario ya prácticamente llevamos un 70% de avance, por otra parte estuvimos en la entrega de obras de piso, de techo, de baño y sobre todo constatando el alto impacto que está teniendo en beneficio de las familias laguneras este tipo de trabajo y además en equipo con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, pues entregando los últimos apoyos de la contingencia invernal. Allá de pronto es una ciudad de altas temperaturas y estas semanas, incluyendo estos días, pues sobre todo en la mañana hemos amanecido desde cero hasta dos grados centígrados, lo que obviamente es una situación difícil, sobre todo para las familias vulnerables en cuanto a su vivienda y con este apoyo que se les ha estado entregando, tanto de cobija como de alimento, pues cuando menos se permite salir adelante en lo inmediato. Y por otra parte, pues nos está sirviendo hacer una detección para poder hacer la planeación de inversión este año en materia de vivienda, que traemos un programa muy ambicioso dentro de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, conjuntamente con Sedatu, con COESVI y con los gobiernos municipales.